Música Iniciamos este evento con la firma de convenio USAID-UGB El nombre de la iniciativa Fortalecimiento institucional de la Universidad Gerardo Barrios Con base a los resultados de la iniciativa HICD Enfocada a cierres de brechas estratégicas Identificadas con el plan de desarrollo Y complementado con la implementación de actualización curricular Y acreditación de carreras El propósito de este convenio de donación Es el de apoyar a los objetivos del componente 3 y componente 2 del proyecto de USAID Nosotros en el proyecto estamos trabajando en fortalecer a las instituciones de educación superior Tenemos 12 instituciones con las que se están trabajando Acá la Universidad Gerardo Barrios es parte de esas instituciones Y una forma de llegar a fortalecer a las universidades es a través de la formación docente La parte del fortalecimiento institucional El desarrollo de nuevos programas y carreras En este caso acabamos de firmar un convenio para fortalecer O sea, trabajar en el fortalecimiento institucional de la universidad Apoyar en la implementación de la nueva carrera Que se creó dentro del clúster de tecnologías de información y las comunicaciones Y la parte de los programas de acreditación Estamos apostando a la calidad educativa Y a través de los programas de acreditación Creemos que vamos a lograrlo Y la universidad ha sido bastante agresiva en este tema Y le está apostando a acreditar dos carreras Los componentes que lleva son bastante grandes Son componentes que nos van a elevar en la calidad De la formación académica Y eso repercute en nuestros estudiantes Y por ende en la sociedad en general Gracias nuevamente al pueblo de Estados Unidos A USAID RTI A toda la gente que trabajó con nosotros por este proyecto Que estoy seguro que sí Vamos a llegar bien con RTI Y esto nos va a dar fortaleza institucional Subtitulado por Jnkoil Gracias.